Hola a todos. Bienvenido a Amartv con Newsaround Dash. Hoy vine a ustedes con un vídeo sobre Kagata y Ulusoy y Hazal Kaya. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta lo que hago no olvides suscribirte. Deja un comentario y pulsa el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. Guión guión guión. Kagata y Ulusoy anunció que lo engañaron, resulta que Hazal Kaya. Subtítulo. Impactante confesión de Kagata y Ulusoy. El famoso actor, que rompió su silencio después de años, hizo una declaración inesperada sobre su relación con Hazal Kaya. Ulusoy habló por primera vez de sus experiencias y dijo, resulta que lo que estaba pasando a mis espaldas. Entrada. Kagata y Ulusoy, uno de los nombres favoritos del mundo de la televisión turca, hizo una declaración que tuvo un efecto bomba. Ulusoy, quien ha estado en la agenda con varias acusaciones en el mundo de las revistas durante años, hizo confesiones impactantes sobre su relación con Hazal Kaya. Esta confesión del famoso actor, que comenzó con las palabras, cuando descubrí que me engañaron, mi mundo se derrumbó, causó gran repercusión en las redes sociales. Entonces, ¿qué pasó realmente? Son ciertas estas afirmaciones de Kagata y Ulusoy. Aquí están los detalles. Guión guión guión. Episodio 1. La relación de Kagata y Ulusoy y Hazal Kaya. La historia del encuentro de Kagata y Ulusoy y Hazal Kaya se basa en el plató de una serie que dejó su huella en la historia de la televisión turca. Esta amistad, que comenzó con la serie de televisión, Adini Feria Koidum, rápidamente se convirtió en rumores de amor. La química entre el dúo fue notable no solo en la pantalla sino también detrás del set. Sin embargo, en ese momento, ambos actores negaron su relación. Años más tarde, finalmente se revela lo que sucedió detrás de escena de esta relación romántica. Ulusoy hizo su primera confesión sobre la relación diciendo, Hazal y yo nos llevábamos muy bien en el set, lo que se convirtió en algo más que amistad con el tiempo. Sin embargo, la afirmación de que Hazal Kaya tenía una relación secreta con otra persona en ese momento eclipsó todo este romance. Guión guión guión. Episodio 2. La impactante confesión de Kagata y Ulusoy, me engañaron ante mis ojos. Kagata y Ulusoy, en una declaración que hizo en un programa de televisión, dio a entender que Hazal Kaya le estaba engañando. Se pensaba que estábamos juntos en ese momento, pero había muchas cosas que no sabía, dijo Ulusoy, expresando su decepción con las siguientes palabras. Mayor que, un día, frente a todos en el set, vi a Hazal teniendo intimidad con otra persona. Al principio pensé que estaba bromeando, pero luego me di cuenta de la verdad. Resulta que esa persona era su verdadero amante. Esta afirmación entró como un bombazo en la agenda de la revista. Todos empezaron a preguntarse acerca de la misteriosa persona mencionada por Hazal Kaya. La pregunta de quién es esta persona provocó diversas especulaciones en los medios de comunicación entre bastidores. Hazal Kaya rompió su silencio tras las declaraciones de Ulusoy. La declaración de Hazal Kaya compartió una publicación en su cuenta de redes sociales y respondió, Me entendiste mal, Kagatay. La declaración de Hazal hizo que el incidente cobrara una dimensión diferente. Los comentaristas de la revista intentaron descifrar los mensajes ocultos detrás de las palabras de Hazal Kaya. El círculo cercano de la famosa actriz la apoyó diciendo, Hazal estaba pasando por un momento realmente difícil en ese momento y estaba viviendo un caos en sus relaciones. Sin embargo, esta declaración no negó por completo las acusaciones de trampa. Se espera con impaciencia si Hazal Kaya hará una confesión sincera. Guión guión guión. Parte 4. Comentarios y reacciones en el mundo de las revistas. Después de las declaraciones de Kagatay. Ulusoy. Muchos nombres famosos participaron en el evento. Mientras el nombre indispensable de los programas de revistas, el equipo de Soail Mezse Molmaz, discutía los detalles del incidente, el famoso comentarista Seren Seren Gil dijo, Creo que la reputación de Hazal Kaya se verá sacudida después de este incidente. Sin embargo, algunos comentaristas también culparon a Kagatay y Ulusoy. Especialmente el fenómeno de las redes sociales. Puka. Dijo, no es una ventaja hacer tal declaración después de años. Criticó a Ulusoy diciendo, Guión guión guión. Episodio 5. Rumores detrás del escenario, ¿Quién tiene razón? Algunas fuentes que trabajaban detrás del set afirmaron que estaban al tanto de la tensión entre Hazal Kaya y Kagata y Ulusoy en ese momento. Un empleado del set, que no quiso dar su nombre, dijo, Discutían mucho, a veces captábamos las llamadas telefónicas secretas de Hazal. Esta declaración fortaleció las afirmaciones de que Hazal Kaya efectivamente estaba teniendo una relación secreta con otra persona. Entonces, ¿Quién estaba en la vida de Hazal en ese momento? Uno de los nombres mencionados en el mundo de las revistas fue Kaglar Ertugrul, uno de los actores populares de esa época. Sin embargo, Kaglar Ertugrul negó estas acusaciones y dijo, En ese momento solo teníamos una relación de amistad con Hazal. Episodio 6. Reacción de los fans. Los fanáticos de Ulusoy y Kaya se dividieron en dos en las redes sociales. Mientras un grupo argumentó que se había malinterpretado a Hazal Kaya, el otro grupo apoyó a Kagata y Ulusoy. Hashtag Hazal Kaya en Twitter hizo trampa. La etiqueta se convirtió en tendencia en poco tiempo. Un usuario dijo, ¿Qué sentido tiene hacer tal confesión después de tantos años? Debería haber quedado en el pasado, comentó otro usuario, puedo entender el dolor de Kagata y, ser engañado no es algo que se pueda superar fácilmente. ¿Cómo se reflejarán estas confesiones en las carreras de Kagata y Ulusoy y Hazal Kaya? ¿Existe alguna posibilidad de que el dúo vuelva a estar juntos? El mundo de las revistas cree que se hablará de este incidente durante mucho tiempo. En particular, se espera que Hazal Kaya haga una declaración más detallada. El gerente de Kagata y Ulusoy dijo, Kagata y ahora quiere dejar atrás el pasado y esta declaración es parte de ello, y añadió que no se debe exagerar más la cuestión. Sin embargo, esta declaración no fue suficiente para detener a la prensa sensacionalista. Guión, guión, guión. Cierre. Como resultado, la confesión de Kagata y Ulusoy de que lo engañaron tuvo un efecto impactante en el mundo de las revistas. Se esperan con impaciencia la reacción y las declaraciones de Hazal Kaya. Este incidente parece candidato a ser uno de los escándalos más sonados en el mundo de la televisión turca. Habrá más. La respuesta a esta pregunta estará determinada por las medidas adoptadas por Hazal Kaya y Kagata y Ulusoy. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós.